Música Hola amigos de Fensanmar, ¿cómo están? Nosotros estamos con una experta en física de suelos, ella se llama Blanca. Hola doctora, ¿cómo se llama? Blanca Prado, mucho gusto. Mucho gusto, doctora. ¿Y usted en qué institución está? Trabaja en el Instituto de Geología de la UNAM. ¿Qué? ¿Soy de la UNAM? Yo voy a la UNAM también. Yo cuando hay uno corriendo buscando alguna frutilla, algo, ahí por la tierra, pero bueno, nada más voy a eso. Hola doctora. ¿Qué dudas tienes? Yo tengo muchas dudas. A ver. ¿Qué es lo que usted hace en realidad? ¿Qué es lo que usted investiga? Bueno, yo investigo todo lo que tiene que ver con las propiedades físicas del suelo. El suelo es un recurso muy valioso. El suelo nos ofrece a los seres humanos funciones ecológicas muy importantes. La que todos conocemos es el soporte para crear nuestros alimentos. La mayor parte de los alimentos, incluso los tuyos, provienen del suelo. Soporta la infraestructura, filtra el agua cuando llueve, es hábitat de muchos microorganismos muy pequeñitos, no como tú de grandote. No, yo soy grandote. Y mi línea de investigación es la física de suelos. Oiga doctora, usted tocó un tema muy importante. ¿Qué pasa con nuestros suelos? ¿Qué está ocurriendo? Ay, ese es un tema muy importante, como dices, y que tenemos todos que atender. Porque si perdemos el suelo, se pierden todas las funciones que yo te acabo de decir que tenemos. La recarga de acuíferos, soporte de infraestructura, producción de alimentos, todas las que mencioné. Además, mantienen a la biodiversidad, si me había pasado decirlo. Y si no cuidamos el suelo, perdemos todas esas funciones. Así de grave es la situación. ¿Y qué está pasando ahora que estamos, por ejemplo, sellando al suelo? Y con eso evitamos, bueno, impedimos que se infiltre el agua y se recarguen acuíferos. Entonces, al mismo tiempo que afectamos el suelo, afectamos al agua. Estamos utilizando los suelos como basurero. No sabemos qué hacer con la basura y la enterramos. La dejamos en el suelo. Estamos cambiando el uso de suelo. Los bosques están dejando de ser bosques por convertirse en cualquier otra cosa, menos en lo que es, para lo que son importantes los suelos. Entonces, tenemos que respetar a los suelos. La tierra está viva. La tierra se mueve. Y la tierra cambia. ¿Cómo cambia esta tierra? Bueno, primero te quiero decir que está documentado que existen más organismos adentro del suelo que sobre el suelo. Eso es un dato muy importante, sí. Y el suelo va evolucionando. Hay suelos jóvenes, suelos viejos, por decirlo así. Y cada uno de los suelos tiene una función importante para la cual es mejor. Por eso hay que cuidar a los suelos. Oiga, doctora. Ahora que estamos viviendo esa, no sé, esa tendencia de poner plantitas en las azoteas, perros, todo. ¿Qué consejos podemos dar sobre ello? Muy buena pregunta, ¿eh? En las grandes ciudades donde estamos nosotros mismos destruyendo el suelo, lo que hacemos los seres humanos es que nos traemos suelo de otros sitios. Es decir, destruimos en otro lado para traernos pedazos de suelo. Estamos proponiendo crear suelos a la medida a partir de materiales de desecho. Estamos mezclando materiales de desecho, materiales minerales, como son los desechos de la construcción y desechos orgánicos, como es la combustión. Puedes pasar a ver si tú. Ay, usted es muy buena. A ver, doctora, venga, venga conmigo. La voy a robar también. Venga, venga, venga con nosotros. Aquí te llevo. A ver, explíquenos un poquito. ¿Cómo es eso? A ver, a ver. Bueno, en este stand lo que estamos haciendo es enseñando a los niños que el suelo es de diferentes colores. ¿Para ti de qué color es el suelo? Yo lo veo así, como cafecito. Ah, bien. ¿Y para tus amigos con los que vienes de qué color es el suelo? Depende. Si tomaron uvas fermentadas o piña fermentada, pues es de varios colores. ¿Por qué, doctora? Porque, bueno, el suelo, el suelo natural puede ser de muchos pe, rojizos, hasta negro. Y esto es porque está constituido por materiales diferentes. Ay, sí, mira, aquí veo una. Mira, ven cámara tantito. Ahí está una. Eso. Y una es de más café, otra menos café, otra es más café. Y ella está pintando. Hay rojizos. Rojizos también. Muy oscuros. De este lado están todas las obras de arte que han hecho nuestros amigos. Mira, yo voy a hacer una. Yo voy a hacer una. Bueno, pues, doctora, abusamos de su amabilidad. A ver. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Gracias.